Bueno, yo creo que mi participación acá ha sido muy importante a nivel personal porque me ha hecho pensar e indagar y profundizar más en los temas que ya veníamos trabajando con todo el proyecto de siembra de bomba estéreo. Yo creo que siempre pensar acerca de... cuando uno va a exponer un proyecto y va a ser como una conferencia pública, eso lleva a que uno profundice en los temas y quizás llegue a lugares que de otra manera no había llegado. Entonces el preparar esta charla acá para mí ha sido un punto para entender mejor acerca de nuestro proyecto, entender mejor este proyecto, cómo se enmarca entre los objetivos de Colombia y de su desarrollo, ¿cierto? y también aprender de los demás panelistas y las cosas que dicen y los casos que se están exponiendo. Yo creo que todo en general es alimento para fortalecer los procesos, fortalecernos a nosotros y seguir para adelante. Yo creo que la comunidad colombiana que está en el exterior, que es mucha, y colombianos por todo el mundo, obviamente acá en Estados Unidos más por la cercanía, etc. A Colombia es fundamental, es fundamental porque Colombia necesita que se generen presiones desde el exterior también y precisamente los colombianos que vienen del exterior son las personas que pueden lograr hacer eso, desde apoyar moralmente hasta apoyar financieramente y cualquier apoyo es fundamental, de cualquier índole. Pero lo que te decía antes, yo pienso que entre más presión se comienza a generar desde afuera hacia Colombia, va a ser que el mismo gobierno de Colombia, que es quien debe tomar las decisiones acá, se mueva, ¿no? Entonces todo esto es válido. Me parece interesante la diversidad que hay, como el diálogo que está propuesto. Hay gente de toda índole, pues estoy yo, que soy un músico, está un expresidente, hay gente de movimientos ambientales, hay gente de comunidades, minorías, hay gente de industria, entonces es un diálogo como interdisciplinario y finalmente esos diálogos son los que realmente llegan a lograr cosas, cuando se unen distintas disciplinas trabajando como hacia un mismo fin. Eso es lo que deberíamos lograr hacer en Colombia, que nunca se ha logrado, que es como unir fuerzas desde distintos ámbitos. Y ahí en el momento de unir esas fuerzas es que realmente se logran los cambios. Bueno, desde mi área de experticia, que es la música, creo que es lo mejor, lo mejor que tiene Colombia. De hecho es como la música más importante en el mundo, en este momento, ¿no? La música colombiana y me siento muy orgulloso de ser parte de eso. Pero a nivel medioambiental, que es lo que vengo a hablar yo hoy, de la relación entre música y medioambiente, he sido decir que Colombia está muy atrás. No solo no está cumpliendo los objetivos, perdón, sino que está echando de para atrás en el proceso. Entonces, hay que hacer cosas, porque realmente no, lo que está sucediendo en Colombia a nivel medioambiental es muy grave, es una catástrofe, es una emergencia, y si no se toman acciones ya, en un futuro va a ser irreversible, porque la naturaleza, a pesar de que ella misma se regenera, hay veces que después de tanto y tanto palo que le damos, no se va a regenerar más. Entonces, hay que tomar acciones ya, y para eso estamos acá, hablando, y para eso estamos compartiendo las ideas, y ojalá esto repercuta de una u otra manera, sobre todo en un plan de desarrollo en el que estamos en el actual gobierno. Gracias.